¿Qué es lo que dice la Comisión de Quejas y Denuncias? Que por cierto ya el Tribunal Electoral confirmó este acuerdo de medidas cautelares es que para el desarrollo de estos eventos se tienen que tomar en consideración ciertas reglas no hacer pronunciamientos sobre aspiraciones a una candidatura a la presidencia porque se entiende que estos eventos van encaminados a determinar o elegir a quién será el coordinador de la defensa de la cuarta transformación conforme a lo que aprobó el partido político y que es un tema y un asunto de la vida interna del partido político pero lo que hace la Comisión de Quejas y Denuncias es aprobar medidas cautelares que en tutela preventiva lo que buscan es evitar que se lleven a cabo acciones que puedan impactar en el desarrollo del proceso electoral algo importante es que la Comisión de Quejas y Denuncias vinculó a la unidad técnica de lo contencioso electoral para que vigilara que esas reglas que se establecieron por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias se cumplan en los eventos que lleven a cabo las figuras que están contendiendo en este proceso que tienen los tres partidos políticos y en su caso pues bueno se estará presentando personal del instituto para verificar cómo se están desarrollando bueno específicamente a partir de que se aprobó este acuerdo en el caso de la Junta Local Ejecutiva no hemos recibido quejas de los eventos que empezaron hace una semana si mal no recuerdo pero a nivel nacional también funcionamos a través de oficinas centrales con la unidad técnica de lo contencioso electoral entonces ellos también podrían recibir quejas a nivel nacional a través de las representaciones de los partidos políticos como Junta Local Ejecutiva y como juntas distritales ejecutivas no sin embargo la Comisión de Quejas y Denuncias ha conocido de un número significativo de quejas que se ha tenido que revisar porque pues solicitan medidas cautelares y la Comisión de Quejas y Denuncias sí se ha pronunciado respecto de diversas medidas algunas son conocidas incluso desde el año pasado como en aquella en la que se solicitó un deslinde de ciertos espectaculares o mensajes por parte de algunas de las personas que fueron denunciadas y en el caso en concreto pues el viernes pasado esta medida cautelar en tutela preventiva que se dicta precisamente para evitar que en estos eventos que se lleven a cabo se haga por ejemplo un llamado al voto o se haga referencia a que es un proceso para seleccionar a un aspirante a la presidencia de la república ¿Cuáles son las medidas que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias? y que señala que todas las personas que aspiren a la coordinación de defensa de la transformación deberán ajustarse a ellas que los discursos y mensajes que realicen no deberán contener directa y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna los actos que realicen las personas involucradas no deben tener como objetivo el obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular la propaganda que en el caso se exponga en los actos que se realicen no debe tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral por el contrario la misma deberá contener de forma clara y visible el proceso al que va dirigido, es decir, al proceso de selección de la coordinación de defensa de la transformación no podrán utilizar prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión Morena y todas las personas que participen como aspirantes para la selección de coordinación de defensa de la transformación deben proporcionar al INE una agenda de actividades para que el INE pueda verificar este tipo de eventos y al tratarse de actividades partidistas de carácter ordinario deben de llevar un control de los recursos que se utilicen estas son solo algunas, hubo más medidas que se tomaron pero les estoy comentando algunas